Hola gente cómo está, hoy vamos a hacer una bebida blanca, un macerat de granada, para eso vamos a utilizar tres granadas, vamos a usar alcohol destilado de 45 grados y vamos a usar una cuchara grande, una cuchara grande de azúcar, también van a estar un frasco con una tapa de 3 litros, bueno ahora vamos a pelar nuestras granadas granada está jugosa, bueno ahora vamos a cortar despacito así, acá viene líneas se ve y vamos a poner nuestra fruta acá adentro a ese plato bueno sacamos cáscara de nuestras 3 granadas, ahora esa cáscara ya no voy a tirar, voy a sacar acá esa parte blanco y voy a dejar esa cáscara a secar se puede hacer té, es muy bueno para panza o después más adelante voy a hacer un macerat, un otro alcohol, otra receta y con esa fruta de granada, con esas semillas, con esa fruta, ahora vamos a poner toda esa granada en nuestro frasco, también quien no gusta pelar granadas porque se salpica, se sucia todo, venden granadas congeladas, las frutas así vienen congeladas en la bolsa, se puede hacer alcohol maserar con ese, pero sale ya diferente sabor, mejor frutas frescas como yo hice así, ahora vamos a poner ese al frasco pusimos nuestra fruta de granada adentro al frasco, ahora vamos a apretar un poquito para que sale jugo de granada aplastamos nuestras tres frutas de granada adentro al frasco, ahora vamos a poner una cuchara grande de azúcar y vamos a poner alcohol destilado de 45 grados bueno mezclamos nuestro macerat de granada, ahora vamos a dejar a 14 días en temperatura adentro, entre 14 días yo una vez por día voy a mezclar así despacito sin abrir tapa, nos vemos después de 14 días bien, pasó dos semanas y nuestro macerat de granada con alcohol ya está listo, ahora vamos a trasladar y filtrar de ese frasco a ese frasco lo hice en un embudo, lo hice en un embudo con botellas de plástico grande de 5 litros, lo hice a agujeros en la tapa y ahora abajo tapa voy a poner así una tela finita para que se filtra bien y vamos a trasladar todo a ese frasco gracias out in el tramo nuestro maserat nuestro alcohol de granada ahora vamos a tapar nuestra frasco nuestro alcohol y vamos a dejar nuestro frasco en lugar oscuro fresco para tres días nos vemos después de tres días pasó tres días y nuestro alcohol de granada dio un poco de cimiento y descansó bien ahora vamos como hace choferes con la manguerita vamos a trasladar desde ese frasco a ese trasladamos nuestra alcohol de granada desde ese frasco a ese frasco ahí se ve un poco seguimiento ahora vamos poner ese alcohol a las botellas vamos a ver bueno, botellamos nuestro alcohol de granada, así quedó color quedó lindo ahora vamos a probar cómo quedó enseguida se siente sabor de granada, aroma de alcohol destilado no se siente salud gente muy bueno alcohol, lo recomiendo hacer, nos vemos al próximo vídeo, chao